¡Campeones con 10 mierda! ¡Viva la U! ¡Para ti, cabrita! Partidazo, los muchachos vieron lo máximo ¿A festejar ahora? A festejar, a festejar Se le ha pasado llorando todo el tiempo ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Campeones toda la vida en el norte! ¡Como siempre! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones! Me va a tatuar, me va a tatuar Corse en el brazo Me va a tatuar todo porque él es la garra crema No hay nadie mejor que Corse en la U ¡Mete la cabeza por un lado! ¡Mete la cabeza por el otro lado! ¡Papá, Corse! ¡10 puntos para Corse! ¡10 puntos para Corse! ¡Te amo, Corse! ¡Te amo! ¡Ahora toca festejar! ¡Toca festejar! ¡Acá ya nos vamos a la geisha.com! ¡Acá el único grande! ¡Nada! ¡Cero soberbia! ¡Cero soberbia! ¡Acá son los únicos mejores! ¡Ni los paus ni los c****** ganaron! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Campeones es el campeón! A ver, ¿dónde están ellos? Que nos dijeron que no íbamos a ganar La verdad, escúchame Yo pronostiqué los tres goles Los tres goles de Flores, del Tunche Y creo que si es que no me he olvidado Eh... Obviamente Valera ¡Valera! Lo pronostiqué te lo juro, dale U toda la vida ¡El mejor regalo! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡En la noche campeonamos! ¡Cayeron los paus! ¡Dale U toda la vida! ¡Maestro! ¿Qué tal? Gracias a los chancas mano, la U campeón Partidazo, gracias, siempre Confiamos en la camiseta, campeones Gracias a toda la hinchada que siempre está apoyando A los jugadores, al técnico Gracias hermano, siempre, toda la vida Siempre la U, siempre la U ¡Vamos carajo! ¡Salimos campeones de la apertura! ¡Vamos mierda! ¡Somos los mejores campeones! ¡Partidazo! ¡Campeones! Como tiene que ser Nada que decir, más feliz no puede estar ¡Campeones hermano! Con 10, le hicimos 4 Campeones, tenemos para la segunda rueda todavía Tenemos que meterle el juego ¡Y dale U! ¡Y dale U campeón! Solo voy a decir que se lo dedicamos a todos los que le parió Nada más ¡Y dale U! ¡Campeones otra vez! ¡Contento por el campeonato! ¡Ganamos y vamos para todos! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Festejaron! Desde que entramos ¡Arranca! ¡Arrancamos bien! ¡Vamos con todos! ¡Para la clausura! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Por siempre hermano! ¡Dale U toda la vida! Porque el único grande es la U ¡Y nada más! ¡Festejaron! Ahora me emborracho hoy día ¡Qué partidazo! ¡Feliz! ¡Contento! ¡Feliz! Por este triunfo ¿Te esperaba el 4-0 y poder campeonar? ¡Ah! Si no se sufre no se goza amigo Así que contentizamos por el título una vez más ¡Vamos a festejar ahora! ¡A festejar! Como siempre una vez más Merecí este título de apertura Nos necesitábamos Porque éramos el equipo más regular de toda la apertura ¡Y dale U! ¡Y dale toda la vida! Hermano, campeonamos Una alegría inmensa para todo el pueblo crema ¡Y nada! ¡Y dale U! ¡Vámonos 98! ¡Y dale U! El Babanero trajo el regalo ahí ¡Ah si claro! El primer regalo, el primer gol es para Dios El segundo regalo es para nuestro Perú ¡El tercer regalo es para nuestras familias! ¡Y el cuarto para Universitario y su hinchada caracho! ¡Y dale U! ¡Dale U! ¡Universalmente U! Amigo, ¿qué tal? ¿Se festeja ahora? ¿Campeones? Sí, 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 alegría total ¡Alegría total! ¡Bien jugado! ¡Y dale U! ¡Por siempre escucharán toda la vida! A pesar del arbitraje también ¡Ah! No sé ese arbitro más malo ¡Buen partidos! ¡Resultadazo! ¡Resultadazo! ¡Tengo a festejar ahora! ¡A festejar como se debe ser! ¡Y dale U! ¡Y dale U toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Y dale U! ¡Y dale U siempre! ¡Y dale U toda la vida mi hermano! ¡Toda la vida! ¡Siempre campeones! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Toca festejar ahora! ¡En la casa! ¡Comer pollito a la brasa! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida crema! ¡Somos campeones! ¡Campeones! ¡Y dale U! ¡Claro! ¡Siempre hay que confiar en la crema! ¡Siempre! ¡Nunca lo ven por muerto! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Hasta final de año campeonamos también! ¡Campeones ahora! ¡Campeones somos ahora! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Mewi! 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 ¡Resultadazo amigo! ¡Si! ¡Muy sufrido! La verdad que muy contento porque fue una turbulencia de emociones y nada! ¡Claro la vida! ¡Partidazo! ¡Ganamos 4-0! ¡Hicimos la tarea! ¡Toca festejar ahora! ¡A que chupar! ¡A que festejar hasta el día martes! ¡Que también pasamos a Sudamericana! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Que dale! ¡Partidazo amigo! ¡Vamos crema! ¡Vamos para mi campeonato! ¡Vamos bien! ¡Sentenario! ¡Vamos! ¡Se respeta papá! ¡Este es mucho papi! ¡Este es mucho! ¡Toca festejar ahora! ¡Que de la p*** de papi! ¿Que más se quiere? ¡Metro que tal! ¡Toca festejar ahora! ¡Si! ¡A festejar! ¡El gran triunfo! ¡Era para más! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Bien ganado! ¡Vamos a ganar siempre! ¡Toca festejar ahora! ¡Toca festejar! ¡Salud Pache! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Partidazo! ¡El más campeón! ¡El más grande! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Estoy muy feliz! ¡Y dale U campeón! ¡El mejor regalo! ¡El mejor regalo! ¡El ser de la U! ¡Vamos! ¡Pucha! ¡Con la vida en la mano! ¡Viendo al equipo de los amores! ¡Pero! ¡Por un momento se nos iba el título cuando Cristal hizo el gol! ¡Pero! ¡Toda esta gente creo que! ¡Toda la gente que vino! ¡Creo que! ¡Desde un inicio confiamos desde el equipo! ¡Desde el minuto uno! ¡Nos dejamos de alentar! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U en lo más grande! ¡La U en lo más grande! ¡Es un sentimiento bonito! ¡Y solo queda celebrar y pensar en la clausura! ¡Triunfamos! ¡Merecimos ser campeones! ¡Y dale U! ¡Cala U! ¡Toda la vida! ¡La Cábala! ¡La Cábala! ¡La Cábala! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡El mejor equipo del Perú! ¡Se llama la U! ¡Miguel Grau! ¡El mejor héroe! ¡El héroe! ¡De combate de la Gamo! ¡Miguel Grau! Primero, tenemos que pasar a la fase de la Libertadores. Tenemos que pasar... ¡A la Sudamericana! ¡A la Sudamericana! Tenemos que pasar. Y luego lo que se viene. ¡Felicidades a todos los hinchas del Perú! ¡Y felicidades a ustedes por la entrevista! ¡A festejar! ¡A pensar el martes en el EDU! ¡Para sobre la Sudamericana! ¡Y seguir en este año! ¡Que es un año muy importante para nosotros! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Y dale U! ¡Dale U toda la vida! ¡Partidazo hermano! ¡Partidazo! ¡Buen triunfo! ¡Por fin! Hemos podido ganar en la apertura. ¿Se consiguió lo que estaban buscando? Sí, por supuesto. Yo creo que el objetivo de todo el año es siempre como jugador, como hinchada. Anhelamos siempre el torneo de apertura. Y nada. Se ha conseguido ahora. A pensar en lo del martes. Ojalá que no llegue a la Sudamericana. Y a seguir buscando la clausura. Y seguir campeón nacional en este armamento. ¿Resultadas amigo? ¡Campeones! ¡Campeones otra vez! ¡El año pasado y este! ¡Lo repetimos! ¡Vamos la U! ¡Dale U! ¡Campeones ahora! ¡Campeones! Ya lo había dicho desde el principio. ¿Qué opinas del arbitraje del día de hoy? Bueno... Como dicen algunos, no soy opinar de árbitros, ¿no? Pero sí, ya, pues ganamos, ganamos. ¿Vino de familia ahora? ¡Sí! ¡Felices! 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 ¡Felices!